Yo te pago en la casa, canto para ver, canto para ver, y no te estoy libre, soy bien. Y yo te pago en la casa, canto para ver, y no te estoy libre, soy bien. Y yo te pago en la casa, canto para ver. Y yo te pago en la casa, canto para ver, y no te estoy libre, soy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!